Música Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser ensinado, no más para mí. Música Precioso regalo, precioso regalo, el cielo atacado, que me ha formado de dicha y amor. Música Hermoso cariño, estoy conmigo, nuevo mujer, contente de mí. Música Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser ensinado, no más para mí. Música Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser ensinado, no más para mí. Música Precioso regalo, el cielo atacado, que me ha formado de dicha y amor. Música 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 Música